...voten presidente, los votos económicos coloquen el ministro. Que ustedes sepan que si votan un presidente, votan el que va a conducir la economía del país. Y el que vaya de ministro ayudará con sus canidades técnicas, pero no va a implementar la política. Esto tiene que quedar absolutamente claro. Por eso, queridos amigos, presidente y ministro de Economía. ¿Por qué me siento que vaya de ministro ayudará? Ellos lo saben. En el año 1991, en la campaña que me llevó a la asignación de mi provincia, cuando yo era indecente de Río Gallegos, ¿saben lo que decía yo? El emprendimiento de uno de los consejos, sangre y dos lagos de trabajo. Venían los compañeros que me retaban al Estado a perder las empresas. Yo le digo, ¿qué querés que le diga a la gente que se deben mil millones de dólares? Se deben cuatro meses de salario. Se deben dos meses de aguinaldo. ¿Y qué voy a hacer el discurso tradicional de todos los dirigentes? Que voten ven a mí, que conmigo vienen a Alicia, el país de las maravillas. Venía un tiempo de sacrificio. La gente, la gente de mi provincia me creyó, me votó, nos votó. Y al cabo de este 11 años, debemos 200 millones de pesos a 15 años con una tasa del 6%. Invertimos 1.500 millones de dólares. Hicimos escuelas, hospitales, rutas, aeropuertos, emprendimientos mineros. Todo tipo de inversión. Obras como el puerto de Canta Olivia, 70 millones de dólares. Única obra de esa caridad técnica que se hizo en todo este tiempo en Santa Cruz. El emprendimiento de oro de Cerro Aguardia. 700 puestos de trabajo. Y tenemos asociados al Estado, a nuestra empresa, con dos empresas privadas, explotando el oro y participando de la ganancia. La ampliación del puerto deseado. El aeropuerto de Calafate para fortalecer el turismo. No, un hospital nuevo en cada pueblo. Pero no esos hospitales que he visto por acá, en la provincia de Buenos Aires. Hospitales que hayan grandes edificios. Está bien. Y después están vacíos. No hay aparatología, tecnología, médicos. ¿Qué clase de hospitales? Tiene que estar el edificio, tiene que estar la aparatología, tiene que estar el médico, el perfeccionamiento. Estamos operando directamente con Estados Unidos, por teleconferencia en nuestros hospitales. Hemos invertido fuertemente en salud y en educación, porque son los instrumentos fundamentales de convención. Tenemos todos nuestros sueltos al día. Pagamos todas las deudas salariales. Desde ya hemos pagado todos los aguinaldos. El día 24 de cada mes, le pagamos primero a nuestros jubilados. Y el último día del mes a nuestros activos. Tenemos el menor nivel de indigencia en el país. El menor nivel de pobreza. El menor nivel de desocupación. El menor nivel de mortalidad infantil. El segundo nivel de inversión cultural. La menor brecha entre ricos y pobres. Somos la única provincia del país que bajó la brecha entre ricos y pobres en 11 puntos. generando un verdadero proyecto inclusivo. Por eso les quiero decir, queridos amigos, que venimos con la autoridad de haber llevado una gestión con seriedad y responsabilidad adelante. Y tenemos ahorros. Ahorros por los cuales me trataron de traidor a la patria. Porque nosotros cobramos en la plaza de regalías mal liquidadas, como lo hicieron muchísimas provincias en la Argentina. Y yo los guardé, por supuesto, con el acompañamiento de quienes me acompañan en la tarea de gobierno. Podría haberme dedicado a ser demagogia, a tratar de ser el Papa Noel, pero pensé estratégicamente en el destino de provincia. Pero viendo lo que hacían cabalos, ven, el de la Rúa, dije, esta platita no mía. Y la que ve al exterior, gracias a Dios que lo tenemos afuera. Cuando uno está gobernando, no tiene que pensar solamente en corrupción. Tiene que pensar para adelante. Tiene que pensar en los tiempos que vienen. Yo sé que los que me siguen en la producción de mi provincia van a tener la base para ser un gobierno mucho mejor que me tocó hacer a mí. Pero va a ser un escalón para adelante. Para mí, que es posible, porque Argentina, con parte y con manera, muchísimas gracias. Tiene una propuesta concreta y está avalado por una gran gestión. Es el hombre que necesitamos para refundar el país. Y es el dirigente que puede llegar a considerar toda esta demagogia de los políticos de turno, ¿no? Me parece una persona excelente. No viene a prometer nada, sino a decir lo que hay que hacer y explica cómo lo hizo en su provincia. Es el mejor. Los resultados que hizo en su provincia son los resultados que nosotros necesitamos. Las cosas que necesitamos como país para crecer. Me parece que es el presidente que tenemos que tener. Ha creado nuevas esperanzas hacia los argentinos. Creo que va a ser el nuevo presidente de la Argentina. Porque ha dicho la verdad. Estoy con él.